Amado Padre Celestial, en este momento quiero elevar mi oración al cielo para pedirte que por favor desates tu bendición sobre mi vida. Por favor, bendíceme y bendice a toda mi familia. Hoy, en el nombre de Jesús, quiero adorarte y bendecir tu santo nombre, reconociendo tu grandeza y tu poder, declarando que sólo tú eres mi Señor y mi Salvador, entregándote por completo mi vida, mi familia, mi trabajo, mis pertenencias y todo mi ser, para estar bajo tu protección y bajo la sombra de tus alas. Hoy traigo a mi memoria tu palabra y recuerdo las promesas que en ella están escritas para reclamarlas sobre mi vida. Hoy declaro que soy libre de todo engaño y trampa que el enemigo quiera poner en mi camino. Declaro que seré libre de toda persona tóxica y toda actividad infructuosa que me quite el tiempo y me frene el propósito para el cual me has traído a este mundo. Hoy confío en que nuevas puertas se abren sobre mi vida, sobre mi ámbito laboral y profesional. Hoy estoy convencido que las bendiciones de Dios vienen sobre mi vida y me alcanzarán. Hoy creo firmemente que todo aquello que estuvo frenado hasta ahora será desatado y liberado para manifestarse rápidamente. Hoy confío en que tú despejas todo ambiente negativo y toda influencia del mal que está deteniendo tu bendición. Cancelo en el nombre de Jesús todo pensamiento negativo, todo tipo de mediocridad y pereza y establezco que en mi mente sólo estarán pensamientos positivos e ideas que me ayudarán a seguir avanzando. Declaro que mi mente estará libre de pensamientos impuros que puedan distraerme y mi fe se fortalece para enfrentar las adversidades que se me presentan a diario. Declaro que ningún mal tocará mi morada, que tú envías ángeles a mi alrededor para cuidar de mí. Declaro que la enfermedad no tiene poder ni influencia sobre mi cuerpo. Cubro y rodeo en oración a mi familia para que nada malo nos pase. Hoy te pido en el nombre de Jesús que toda tarea, todo emprendimiento y toda idea de trabajo es bendecida por tu mano poderosa, oh Dios. Por favor, ayúdame a llevar a niveles superiores cada cosa y cada pertenencia que me permites administrar. Por favor, haz que cada cosa que yo haga sea de bendición, no sólo para mi vida, sino también para todos los que se ven involucrados en ella. Bendice mi trabajo, bendice los lugares que frecuento, que la gente pueda ver en mí, una gente de bendición que tú respaldas. También quiero pedirte que no sólo me bendigas en el área económica, sino también en el área familiar, en el área espiritual. Permíteme gozar de buena salud, permite que en mi hogar haya un ambiente de armonía, de paz y de amor. Desata tu bendición sobre mí, amado Dios. Abre las ventanas de los cielos e inúndanos con tus ricas bendiciones. Danos un corazón agradecido y sensible para no ser egoístas y compartir de ellas con nuestro prójimo y con esa persona que más lo necesite. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén.